Vamos con la quiniela de Pasión Futbolera. ¿Cómo andamos ahora en el Querétaro León? Todos. En esta primera empate. Oye, empates todos. Atlas Rayados. ¿Qué juega al ratito? Mira, mi pibe, mi pibe se decantó por el empate. Fue la Mazatlán. Todos a la América. Oye, Mazatlán debuta a Romano. Sí. Todos a Tigres, ¿le podemos cambiar o no? Está bien. No, yo creo que sigue igual todavía. Le tocan dos rivales accesibles, Pumas y Juárez. Pues tengo una mala, León va ganando 2-0. ¿Y qué puse yo? Empate. Ah, qué caray. Aquí mira, Renesito, y probable le pusieron León. Muy bien. Tigres, firme. ¿Quién qué? El juez Cristante. ¿Entrenador? Cristante. Bien, yo también creo que le puse empate al de... Mira, León, 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 empate. Pero sí, todos América y todos Tigres, ¿verdad? El aficionado, Verjasito, te fuiste ahí, empate, empate, Puebla, Puebla le tenemos mucha fe a la mayoría. El aficionado que hoy es... Tío Magnate DQ. Tío Magnate DQ. Ándale, saludos y felicidades. Dice que es la mera cuerda en quinielas. Soy la mera vena, dice, en quinielas, no te atrevas a retarme, soy rayado, fui acosador y rancio. Ay, caray. Qué bárbaro. Creador del premio Belisario Domínguez. Oye, ya pueden ir mandando la siguiente quiniela. Sí, porque es mitad de semana. Oye, pero no seas malo, dale bola a Rubén, siempre nos traía a todos en cada quiniela. Pues que la manden. Siempre la manda. Siempre la manda. Y nos traía a todos. Rubén Barragán. A Barragán. Para la que sigue.